Discapacidad Televisión Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006 Paulina y yo nos conocemos desde chicos De más grande supe que Paulina tiene Asperger Y que eso significa que su cerebro procesa las situaciones de la vida cotidiana de una manera diferente a la mía A Paulina se le hace muy fácil armar planes, organizar todo en cuadros y tablas Le encanta el diseño, es muy detallista y súper puntual Si algo cambia en su estricto cronograma se enoja y le produce mucha frustración Es hipersensible a los sonidos y a las texturas Los lugares cerrados y el amontonamiento le resultan intolerables En la calle todo se complica un poco más para ella Las cosas son algo caóticas y difíciles de comprender Pero de a poco ha encontrado maneras de que le afecten menos Por ejemplo, clasifica todo por tipologías y nombra todo lo que tiene que hacer paso por paso Esperar el autobús Contar 10 paradas hasta bajarse Doblar en la esquina de las plantas Y caminar hasta nuestro punto de encuentro Martín es mi mejor amigo Y aunque a veces se ríe de cosas que no entiendo Nos llevamos muy bien El otro día me acompañó a inscribirme a la universidad Y a hacer un montón de trámites Decidí estudiar arquitectura en la universidad pública Pero antes, investigué todas las opciones y armé un plan Ya lo hice muchísimas veces Solo que esta vez lo hice sin mis padres Armé un recorrido y calculé el tiempo que no llevaría Cuando le conté a Martín, casi se muere Nos iba a llevar un montón Primero, la secretaría de inscripción Donde tenía que presentar mi documentación personal Segundo, a la secretaría de deportes para anotarme en natación Al declarar mi discapacidad Me hicieron las mismas preguntas de siempre Si tengo dificultades físicas Si tomo alguna medicación Si requiero de ayuda especializada Si vivo sola o acompañada Y muchas otras más Tercero, a la secretaría de asuntos estudiantiles Para pedir una beca Otra vez, las mismas preguntas Y completar un formulario sobre los ingresos económicos de mi familia ¿Qué trabajo tienen mis papás? ¿En qué zona vivo? Si fui a colegios públicos o privados Si tengo hermanos, etcétera, etcétera, etcétera Por último, ir a la dependencia de transporte a pedir el pase gratis Esto significó cruzar la ciudad y responder exactamente las mismas preguntas de antes Imagínense si hay que hacer todo esto para ir a la universidad ¿Cómo sería si quiero pedir un bono del Estado? Cambiarme de obra social O sacar el carnet de conducir Finalmente, después de 6 horas y 25 minutos Lo logramos Pero, ¿qué pasa con aquellos a los que les resulta aún más difícil? Sin dudas, el sistema no está preparado para hacerlo más fácil Pero si yo sola puedo organizar las cosas Ordenarlas, saber dónde están, qué hacer primero y qué después ¿No podrían también las instituciones y el gobierno Tener la información y acceder a ella a través de un sistema común más organizado? Por ejemplo, saber de antemano las cosas que me preguntan Accediendo a mi información a través de mi certificado de discapacidad O por ejemplo, conocer sobre los ingresos de mi familia a través del certificado socioeconómico El Estado tiene estas herramientas claves Que deberían servir para identificar sectores con más necesidad Y para tener la información actualizada Así, no tendríamos que ir de acá para allá Gestionando mil trámites Respondiendo a las mismas cosas Esto me frustra mucho Aunque a veces no se note ¿Y esa sombra que tenés ahí? ¿Qué? Me dejé el bigote ¿No te gustó? No No parece un bigote Es más como una mancha Algo que me gusta de Pamolina Es que es muy crítica y sincera Con ella Siempre sé que lo que me dices es verdad ¡Gracias! 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 Discapacidad Televisión ¡Hola Mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!